MIGUEL Este es MIGUEL Mi pana MIGUEL Te quiero Mi pana MIGUEL ha sido diagnosticado con COVID-19 No te voy a mentir Espero que se recupere pronto Lo quiero mucho al pana MIGUEL murió Que triste Me dio del precio Me voy a matar La noticia de MIGUEL murió es falsa Miguel encontró la cura del COVID-19 y se ha recuperado Me alegro mucho por el pana Mien por el MIGUEL MIGUEL me pone pana MIGUEL Lo llevamos a vez de traves MIGUEL 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 Resucitado Pero sin huevos Ja 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 Lo castramos A ver que no se ha enviado